Pero a ver, sé que todos venís aquí por los premios en Metallico, queréis saber cuánto gana la peña cuando ganan una copa Swift. ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchos me preguntáis cómo empezar en los rallies y cómo llegar a ser piloto profesional. Y hoy os traigo la fórmula secreta de cómo llegar a ser profesional. La mejor manera de lanzar vuestras carreras a ser un gran piloto y llegar al VRC. Y es con las copas de promoción o las copas monobarca. Por cierto chicos, si queréis apoyar el canal, suscribiros ahí y así estaréis al tanto de todos los vídeos de la guía para empezar en los rallies. Así que chicos, hoy voy a explicaros qué son las copas promoción o las copas monobarca. Y cuáles son las mejores para empezar en los rallies o para lanzar vuestra carrera a ser profesional. Así que chicos, dentro vídeo. Lo primero, ¿qué es una copa monobarca? Las copas monobarca son competiciones dentro de un campeonato de rallies donde todo el mundo lleva el mismo coche. De esta manera se consigue que el piloto sea lo importante y no el coche. Y lo mejor de todo es que hay premios muy suculentos con pasta, con becas, sobre todo becas para llegar a sitios muy importantes. La clave de estas carreras es que todo el mundo debe llevar el mismo coche con las mismas modificaciones y no puedes tocar nada del motor del coche. Así totalmente es igualdad de condiciones. ¿Y quién puede participar? Pues depende mucho de la copa. Hay copas para amateurs y hay copas más para ir a ser profesional. Es decir, tenemos copas para empezar en los rallies que suelen ser muy baratas y te ayudan un poco a financiar los gastos, pero también hay copas para lanzar tu carrera a ser profesional. Claro, pero ¿qué pasa cuando estamos en una copa de promoción? Al haber premios en metálico, la gente va con el cuchillo entre los dientes. Van a tope, así que la competencia va a ser muy dura. Si te apuntas, tienes que ir a ganar o al menos intentarlo. Está bien, lo intentaré. Y no solo me refiero al día de la carrera, sino que tienes que estar al tope, entrenando, haciendo test, dejando el coche siempre listo. No puedes ir con el coche a medias, tienes que ir con el coche perfecto siempre, porque cualquier tontería te puede hacer perder un segundo por kilómetro y eso significa que vas a perder. Como este neumático ya está bastante desgastado, es momento ya de cambiar. ¡Pam! Full gas y a ganar. Si ese es tu objetivo. Si tu objetivo no es ir a ganar siempre en los rallies, tienes una lista de los 5 mejores coches en este vídeo de aquí. Para ir a ganar, tienes que exprimir cada centavo, quiero decir, cada centímetro del reglamento, para conseguir que el coche sea lo más rápido posible. Me invento. Si, por ejemplo, puedes usar 8 ruedas en un rally, tienes que llevar 8 ruedas nuevas, porque eso te dará una pequeña ventaja que quizás otra gente no lleve ruedas nuevas. O quizás todo el mundo lleve ruedas nuevas y tú tengas que estar a su altura. Bueno, si al enchufarme estos extraños creerán que soy como ellos, ¡lo haré! Si no, es que no vas ni a rozarlos. Vale, a ver, ¿y qué pasa cuando ganas? Yo lo veo como una escalera, por decir algo. En tema de dinero, una copa de promoción vale esto, la siguiente copa de promoción vale esto, y la siguiente vale esto. Muchas copas de promoción, el premio es correr otra copa de promoción más arriba. Y eso significa correr una copa de promoción a nivel regional, pasar a un nacional, y luego pasar a europeo o internacional. Y lo más importante de esto, el incremento de dinero que vas a tener que invertir es mucho más grande. Primero quieres que compre el caballo, ahora quieres que devuelva el caballo, ¡ubícate! Si quieres ir a ganar, claro. Algunos premios de copas de promoción es un programa completo en un europeo o en campeonato de España, y está súper bien, porque es un regalazo. Pero claro, cuando tú vienes de una copa inferior, tienes que ponerte al nivel de donde llegas. Entonces, para poder estar al nivel, tienes que invertir un montón de dinero para poder hacer entrenos, alquilar coches o alquilar el propio coche que te dejan. Para estar al máximo y llegar mega preparado a hacerlo. Entonces, yo siempre digo, una vez que ganas una copa de promoción, puedes hacer dos cosas. Ir a disfrutar de tu temporada, ya que está todo pagado. ¡Deprisa, los neumáticos! Ir a hacer lo mejor que puedas sin invertir ni un euro más. O ir con todo, alquilar el coche, hacer test, hacer mil cosas, e ir a ganar la siguiente copa monomarca. ¡Perdón! Y así con la siguiente, y así con la siguiente. Pero, yo os digo que los saltos económicos son bastante grandes. Claro, ser profesional no es ganar un solo día, es ganar siempre. Y es lo que he dicho, en estas competiciones el nivel está por las nubes. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a ganar, no solo tú. Estarás luchando contra 20, 30 personas que estarán todas yendo a ganar. Y tú tienes que conseguir ser el que gana. En fin, si quieres hacerlo, mucha suerte. Y claro, ¿qué ventajas te trae correr una copa de promoción? Además de los premios. Y por las chicas. Lo primero es que haces contactos. Si lo haces bien, puede que haya mucha gente que se fije en ti y diga, este tío lo está haciendo muy bien en esta copa, lo pude contratar para mi equipo. Más o menos. Este tema de equipos solo existe en gente muy profesional y de un nivel muy alto. Pero bueno, al final son contactos. Luego el precio de las piezas. Según en qué copas, hay un proveedor oficial y te deja el precio un pelín más barato que de lo normal. Estás obligado a comprarle las piezas a ese proveedor, pero te lo deja más barato. Pues genial tú. Las copas de nivel nacional suelen traer un camión con recambios. Es decir, que si rompes el coche, puedes ir al camión a buscar el recambio. Luego te lo cobran, ¿eh? Pero al menos no tienes que traer todas las piezas para el día del rally. Yo, por ejemplo, cuando corremos, no traemos piezas y si rompemos el coche, se acabó el rally. Así de claro. Y claro, estamos hablando de un mundo maravilloso. Pero, ¿qué coches se usan para estas copas? Porque estas copas están hechas sobre todo para que los coches vayan al máximo. Y suelen ser coches poco potentes y muy seguros. Imaginaos que hubiera una copa con mi nuevo Subaru de rallies. Si no lo habéis visto, lo tenéis aquí arriba. Ir a lo loco y luchar al máximo con un coche como ese, siendo un piloto amateur, bueno, puedes volar en pedazos. Las copas de promoción más conocidas son con coches poco potentes. Por ejemplo, la copa Dacia, que van con un Sandero. La copa Suzuki Swift, que van con un Swift como el mío, la versión nueva. Que pobres coches no son muy rápidos. Son muy buenos, pero son poco rápidos. También hay copas con coches rápidos, ¿eh? Pero luego hablaremos de ello. La cuestión es que buscan la máxima seguridad. Vale, voy a presentaros algunas de las copas que a mí más me gustan o a mí me parecen más interesantes para vosotros. Voy a hablar del panorama español, regional y nacional. Si me dejo alguna o sois de otro país y queréis dejar vuestras copas de promoción en los comentarios, fomentadlas ahí en los comentarios, ahí abajo. Y ya que estaréis, os ponéis ahí... Y tengo que decir que en España se está haciendo un gran trabajo para fomentar el deporte de los rallies. No lo digo en broma, la RFEDA está trabajando muy bien para hacer estas cosas. Así que, RFEDA, me gustaría si algún día me dejáis la privicia de alguna copa promoción. Pues avísadme, llámadme. Voy a empezar con la Copa Swift, ya que yo tengo un Swift muy bonito que justo salió de la Copa Swift antigua. Es decir, mi Suzuki Swift Sport es un coche que en su momento corrió la Copa Swift. Entonces, para mí, estos coches son muy buenos para empezar. Porque yo ya sé que todos queréis ir rapidísimo. Pero no os volváis locos. Los coches de rally no tienen por qué ser muy rápidos. Tienes que llevarlos tú al máximo. Al menos para empezar. Luego ya comprarás un coche más rápido. Para mí, la Copa Swift es una de las mejores. No lo digo porque tenga un Swift. Y tampoco porque me hayan pagado. Hay muy buenos premios en Metálico. Y la verdad es que el programa de la competición está muy guay. Es una competición 100% de asfalto. Son 7 pruebas en asfalto, en el Campeonato de España de asfalto. Solo puede haber 25 participantes como máximo. Porque si no, se aturarían el rally. Las copas de promoción compiten en un rally. En donde pagas la inscripción y la inscripción a la copa. Y en el rally está la competición normal. Y además, la gente de la copa que corre por ahí. Claro, si tú ganas en tu categoría y en la copa, pues ganas dos premios. Volviendo a la Copa Swift, solo puedes ganar dos veces. Y si ganas una vez, solo tienes dos años para seguir corriendo. Porque fomentan que la gente se inicie en los rallies. O en este caso, que puedan correr de una forma barata el Campeonato de España. Para inscribirte, tienes que comprar el coche en la tienda. Tienes que ir a Suzuki, comprar el coche y decir. Yo quiero este coche para ir a correr la Copa Swift. Eso sí, los coches solo duran tres años. Es decir, si quieres comprarlo de segunda mano, no podrás comprarlo si es más antiguo que de 2019. Porque no te dejarían correr. A ver, os estoy explicando el reglamento. Hay muchas cosas. Si queréis correr, leos bien el reglamento. Porque es muy importante seguir todo lo que dice. Pero a ver, sé que todos venís aquí por los previos en Metallico. Quieres saber cuánto gana la peña cuando ganan una Copa Swift. Si ganas la carrera, te pagan 4.600 pagos. O sea, el primero le dan 4.600 euros. Y dan dinero hasta el décimo. Que al décimo le dan 1.300 euros. Que no está mal. Yo creo que aún así no cubres gastos. Pero bueno, da igual. Que ganas y te dan pasta. Yo cuando gano rallies, no me dan dinero. Y si ganas el campeonato, el primero se lleva 16.000 euros. Es hardcore, ¿eh? A ver, es mucho dinero. Pero aún así, no estoy seguro de que se cubran los gastos. Si quieres ir a ganar, tienes que ir con todo. Y yo haciendo cálculos, a mí los números no me salen. Si alguien de Suzuki nos lo quiere explicar bien, que nos lo diga. Claro, en la Copa Suzuki hay buenos premios. Pero tienes que llevar los neumáticos que te dicen. El coche tiene que llevar las pejatinas de los patrocinadores obligatorios. Además, no le puedes hacer ninguna modificación al coche. Excepto las que ponen en el reglamento. Y por ejemplo, no se puede modificar a centralita. Incluso hacen revisiones durante el rally para que no la lleves trucada. Y a veces incluso te la pueden cambiar a mitad del rally. Rollo, venga, dame centralita que la cambiamos. Pim pam. El mono oficial. Ropa de calle oficial. Es muy hardcore, la ropa de calles. Es alucinante. Es una copa muy interesante. Vamos a la siguiente. Y si os digo que podéis correr con un R5 o ir al europeo. Estoy hablando de la Peugeot Rally Cup Ibérica. Una copa organizada por Peugeot muy interesante, la verdad. Los costes son bastante altos, pero los premios están a la altura. Por cierto, esta copa tiene versión virtual organizada por los chicos de SimRally. Os dejaré la información en la descripción. Y ya que estaréis suscribidos ahí. En esta copa se utiliza el Peugeot 208 Rally 4. Un coche que físicamente no me acaba de gustar del todo, pero tiene muy buena pinta. Me gustaba mucho más el anterior. Este, no sé por qué, pero lo veo feo. Chicos, a ver, comentad. ¿Cuál preferís? ¿El 208 antiguo o el nuevo? Dejadlo ahí en los comentarios, chicos. Al ser una copa de promoción, también te obligan a llevar el mono de Peugeot, la carpa de Peugeot y las pegatinas en el coche de Peugeot. Tienes un espacio reservado para tus patrocinadores. Pero aún así, hay muchas cosas que dicta el reglamento que hay que hacer. Esta copa también es de asfalto 100%. Y la inscripción vale 1.900 euros. Para equipo, piloto y copiloto. Claro, a ver, también tienes que comprar el coche y pagar las inscripciones de los rallies. Pero aquí los premios se ponen muy, muy jugosos. En cada rally, el ganador se lleva 5.000 pavos. Pero lo mejor es el que gana el campeonato. Que puede elegir entre correr un programa entero en el campeonato de España con un R5, o un Rally 2, que ahora se llaman Rally 2. O correr con un 208 Rally 4, el European Rally Championship. Pueden elegir entre la lavadora o la secadora. O pueden cambiar ambas cosas por lo que hay en esta caja. Lo coja, lo coja. Son dos opciones muy interesantes. No sabría cuál elegiría, la verdad. Es que el europeo mola mucho, eh. Pero correr con un R5 también tira mucho. Es como, ay, 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 yo quiero hacer las dos. Lo coja, lo coja. Realmente Peugeot aquí hace un gran trabajo. Me gusta mucho la iniciativa y creo que es genial. A ver, si tenéis mucha pasta y queréis hacer algo muy guapo, está interesantoso. Los chicos de RMC, que es un preparador español que hacen coches muy guapos, han creado la Copa N5 RMC. Es una copa que todo el mundo lleva coches N5 preparados por RMC. Aquí los premios son 100% de dinero. No hay becas ni nada. Volvemos a lo de siempre. Unas cuantas pegatinas de patrocinadores que hay que poner obligatoriamente en unos puntos del coche. Y los recambios tienen que ser 100% de RMC. Pero bueno, hay 72.000 pavos en premios. Tenemos muchas copas de promoción. Voy a explicar una más que hace de trampolín para llegar a ser profesional. Y luego vamos a las copas de promoción para iniciarse en los rallies. Hay una que me gusta mucho en particular que se llama la beca R2. Esta es de las pocas copas que son mixtas, que son tierra y asfalto. Y lo que me parece muy interesante es que hay diferentes tipos de neumáticos. Puedes elegir qué neumático quieres usar. Evidentemente los neumáticos hay que comprarlos al proveedor correcto. Pero puedes elegir entre Pirelli, Michelin, Kumo, aunque creo que para este año han puesto únicamente Kumo. Pero da igual. Y los ganadores se van al rally team Spain a correr en el Junior VRC, en el Europeo con R5. En la beca R2 hay premios muy, muy guapos. Otro día hablaremos de cómo funciona detalladamente para saber qué es todo lo que hay que hacer. Pero de aquí han salido jóvenes promesas como Pep Basas, Efraín Llerena y Jan Sulans. Esta beca R2 está hecha para jóvenes talentos, entre 16 y 26 años. Pero igualmente hay que pagar. Aquí no te dan nada gratis. Hay muchas más copas. Por ejemplo, en España tenemos la Clio Trophy. También tenemos la copa Dacia Sandero. Y luego también está la copa Kumo de tierra, que se usa con coches N3. Cualquier coche de categoría N3, pero con neumáticos Kumo. Esta es únicamente de tierra. Tengo algún par de colegas que están corriéndola. Y a ver, si me dejo alguna, déjamela en los comentarios. Pero pasemos a las copas regionales. Son muy interesantes, porque son muy buenas para empezar en los rallies. Dependen mucho de la comunidad autónoma. Pero aquí en Cataluña empezó una que se llamaba Focurextreme. Desafortunadamente han dejado de hacerla. Pero una copa que me parecía muy interesante, porque era muy barata. Hecha para hacer los mínimos costes y con coches que no fueran muy caros de mantener. Se corría con el Ford Focus 1600, con un kit súper básico, motor de serie. Hasta corrían con neumáticos de calle para hacerlo más barato. Luego al final pusieron neumáticos de competición. Y casi por 5.000 euros tenías un coche de carrera. O sea, está muy, muy guay. Los premios quizás tampoco eran la gran cosa. Si ganabas te daban un neumático. Pero oye, que está muy bien tú. Que ya es algo, ¿sabes? Y la verdad es que se hizo tan popular que se acabó haciendo en cuatro comunidades autónomas. La tenemos en Cataluña. También empezó en Valencia. Luego en Andalucía. Y en Navarra y el País Vasco. No estoy seguro de que en Valencia y Andalucía se siga haciendo. Pero en Navarra aún se hace. Y se llama la Copa Rack Vasco-Navarro. Y los he visto correr. Y tíos, van que zumban. Ahí se jugan mucho. Hay muchísimos coches. Y es que van a lo loco. Van bla, 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 bla. Otra copa de promoción que me parece muy interesante es la Copa BMW de Tramos de Tierra de Aragón. Una copa con BMWs tracción trasera muy divertida que se corre en tierra. Hay muchos coches y la verdad es que el ambiente está muy guay. Una iniciativa muy parecida se ha hecho aquí en Cataluña. La Challenge Rally Cracks. BMW extracción trasera en tierra. También va a estar muy divertido. Sé que hay más, pero se acaba el tiempo del vídeo. Y quiero hacer un vuestro de honor. Los chicos de la Buran Rack. Es una copa de Cataluña que se corre con Peugeot 208. Y es una copa que da mucho que hablar. Corren en el Campeonato de Cataluña. Y el premio es correr en el Campeonato de España en otra copa de promoción. Está muy, muy interesante y hay mucha competencia. Y ya chicos, estas son las copas de promoción que yo recomiendo y que conozco. Quizás hay más. Si sabéis alguna más que no he dicho, dejadlo ahí en los comentarios. Y ya que estaréis, suscribiros ahí. Si queréis iniciaros en los rallies, os dejo una guía aquí arriba. Y si tenéis preguntas, comentad lo que queráis en los comentarios y yo los responderé. Y nada chicos, con esto nos encontramos en un pinche rosa al próximo vídeo.